Yo de estacos, aquí estamos haciendo la carne asada, hoy la madrugamos, miren, para aquellos que nos quieran contratar, sea con carne asada, sea tacos, aquí estamos en el condado de Orange, para más información, o si gustan, o si gustan tacos a la parrilla, o platillos de carne asada, miren, aquí estamos, en el condado de Orange, para el mundo entero, miren, no más, los destacos, al 7.14, 2.10, 94, 10, para más información, todos aquellos que nos quieran contratar, con el servicio, pueden hablar al 7.14, 2.10, 94, 10, para más información, y recuerden que aquí estamos, en el condado de Orange, con todo para sus fiestas. O sea de renta, o sea de compra, tenemos sillas, mesas, carpas, actores mecánicos, todo lo que usted necesiten para su fiesta, o para su negocio, aquí estamos, en el condado de Orange. Miren, que chulada, al gusto, para todos, al 7.14, 2.10, 94, 10, por si nos quieren contratar, aquí estamos, mis amigos, aquí estamos, con el servicio completo, todo para sus fiestas.